¿Usted es una persona útil o inútil? Imagine la siguiente historia. Algunos años atrás, escuché de una persona que encontró un computador portátil perdido en medio del bosque. La razón es que un grupo de investigadores se había olvidado de su equipamiento después de la investigación en el local. El nativo, que nunca había visto aquel tipo de cosas, lo llevó para su casa y intentó descubrir para qué servía. Después de varias tentativas, frustrado, el individuo decidió usar aquel computador portátil como tabla de cortar verduras. Al contemplar la escena, yo te pregunto, ¿Aquel aparato electrónico era útil o inútil en la vida de aquel hombre? Usted ha de pensar que él tenía cierta utilidad. Sin embargo, él no estaba siendo usada para lo que de hecho fue creado. Esta ilustración sirve de introducción al capítulo 15 del libro de Ezequiel. En él encontramos el lamento de Dios al respecto de la inutilidad que se implantó sobre su pueblo. Su crítica es construida por medio de la figura de una viña. Dios advierte que por causa de la infertilidad de la vid, ella sería tratada como los otros árboles del bosque. Sería cortada y transformada en ella. La razón de la decisión derivaba del hecho de que la vid fue criada para dar fruto. Esta era la función original de ella. Sin embargo, como la vid, símbolo de Israel, no estaba cumpliendo su papel, ella sería tratada como un árbol inútil. En el versículo 5 encontramos el duro lamento. He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. Cuando menos después que el fuego la hubiera consumido y fuera quemada. ¿Servirá más para la obra alguna? Ahora yo vuelvo a la pregunta inicial. ¿Y usted tiene una vida útil o inútil? La verdad es que si usted no está realizando la obra para la cual fue creado, usted puede hasta estar haciendo cosas que a sus ojos son importantes, pero que al final usted será como el computador portátil usado para cortar legumbres. Haciendo hasta una cosa buena, pero lejos de ser lo ideal para lo cual usted fue proyectado. Haciendo hasta una cosa buena, pero lejos de la vida útil o en 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 la vida útil.